¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué estamos haciendo aquí? Ok. ¡Wow! Es la primera vez para hacerlo. ¡Ay, sí! ¡Esta es la primera Hyocamp! ¡En mi vida! ¡Wow! ¡Wow! ¡Guídate, guídate! ¡Así nos atropegan por la Hyocamp! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Autos! ¡Ah! ¡Me gusta mucho! ¿Te gusta? ¿Vloguea? ¿Te gusta? Deberíamos hacer tu canal. Sí. ¿Qué te pareció el YouNow que hicimos ahorita? ¿Yuna? El YouNow Parece muy bien. Mira, es peligroso. Es peligroso. Nos podemos electrocutar. Siempre. Para los que pensaban que no había cables en Corea. Cables. Y sueltos. Y sueltos. Muy peligroso. Es muy peligroso. Me gusta mucho esto. ¡Qué padre! Entonces estamos aquí en Hongdae ahora. ¿Sí, verdad? Sí. Puedes alargar más el palo si quieres. Sí. El tiempo es bueno. No tanto frío, ¿no? Sí, no, no. Ya el frío como está mucho más calmado. Más calmado. Porque ayer... ¡Ay! Ayer hacía mucho frío. Mucho frío. Sí. Super frío. Entonces... ¿Qué se te antoja comer? Algo no tanto... ¿Cómo se dice? No tanto pesado. Ah, como más ligero? ¿Como qué? Como un noodle... Como te piensas. Ah, sí. Núdul. Núdul. Núdul coreano o japonés. Todo bien. Hay un restaurante en Núdul coreano. Y está muy rico también. ¿Dónde? Aquí en Hongdae. ¿Pero qué dijimos que no íbamos a comer en Hongdae? Cucsú. No, no, no. Cucsú sir어요. Cucsú sir어요? ¿No? Me gusta mucho cucsú. No, no. ¿Cincha? 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 ¿Curé? ¿Núdul? ¿Curé? Sí, tengo que comer. ¿Qué es esto? Es son mandú. ¡Ay, mandú! ¿Gustas mandú? Aquí viene un tasty road. Pequen macarón. Pequen macarón. Ok, mira. Pequen macarón. Este es el famoso que decía Patricia. Macarón con... Con helado. Con helado, sí. Mira, entiendes cómo hacen el mandú. Mira, esta se llama mandú. Es un dumpling, ¿no? Me gusta mucho. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer aquí? Puede ser, ¿no? ¿No? Sí. Puede ser, sí, ¿no? Ok, mira. 저희 3명 자리 있어요. 안녕하세요. Sí, aquí el parque. Ah, 네. 알겠습니다. 감사합니다. ¿Vamos a comer con ellas? Con todos los chicos. Mira, vamos a comer con todos los chicos. Ok, pues nos tocó el lugar más awkward de todos. Estamos... Ah, Gisela está aquí. Y luego vamos a un café a descansar. Sí, Gisela está ahí. Y están todos los hoppers que no conocemos. Y tenemos que comer con ellos. A ver. Y pues así las cosas porque el lugar está súper chiquito. Sí, súper chiquitito. Aquí está el... Sí, o con una... Nos tenemos que mover porque los hoppers ya se van. No. 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 Que lo sepan. Ay, disculpenos. Gracias por dejarnos el espacio exclusivo, muchachos. Adiós a todos. Adiós. Se divierten. Adiós. 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 En Corea las mesas son como súper chiquitas para todo el banchan y las cosas que te dan. Y tus cosas terminan nunca cabiendo en la mesa. Y aquí está la única otra mesa del lugar, que obvio también está llena. Y vemos que el lugar es muy tradicional. Veanlo. Adiós. $500 por Coca-Cola o Sidra. Yo voy a comer este. Paquín Mandu. Adiós. Ahí les iba a grabar cuando ordenó, yo pero ordenó muy rápido. Adiós. Alcuncalgucs, mandutkú, kimchi calgucs, 새u mandu, 주세요. Seguiñipica. Por favor. Exacto. Seu mandu es mandu de camarón. Mandu de camarón. Hola. Hasta muy alejada de tu público hoy. Ya sí. Les voy a contar algo yo sola. Siento que la señora nos va a regañar a cada momento. Estaba alejada porque Diana hizo el yunao, porque Diana insistía en hacer un yunao, pero teníamos que limpiar. Entonces, como estaba como una niña de 5 años, le dije, haz el yunao y yo limpio con Tesson. Porque a mí me gusta estar cerca de ustedes, reajitos de kimchi. Entonces, pues sí, pero también tenemos que limpiar el estudio. No podemos hacer unas puercas que van y dejan todo sucio ahí. O dejar a la persona que invitamos limpiar todo. ¿Por qué no? Para eso los invitamos. Entonces... O sea, que limpien. Eso pasó. Yo por eso no estuve en el yunao y después de limpiar ya nos teníamos que ir porque nuestro horario era hasta las 2 de la tarde. Y ya era a las 2 y media, entonces el señor del estudio ya estaba como... Como que pasaba y nos decía, ah, ya se tienen que ir. Y cuando salí del baño me encontré a Jennifer y a su esposo y ya nos quedamos ahí platicando un poquito y por eso ya casi no los vi. Estoy muy cansada y en dos horas tengo que ir a trabajar. Nos despertamos a las 7 de la mañana para venir a grabar. Grabamos 4 videos. Ahora vamos a comer y luego vamos a tomar un café o algo y luego ya. Kyo va a trabajar por mí. Hola. ¿Por qué toda la gente aquí es tan fashionista en Hongdae? Para mí es no tan fashionista. Es... No me gusta su estilo de cabello. ¿De ese señor? No, el segundo. Ajá, del segundo. Porque es un señor, ¿no? Y habla como una Yoshi. Ayoshi. ¿Qué estilo de cabello te gusta? No te vayas a hacer un perm nunca en tu vida. ¿Qué te parece Tessun? Tessun parece muy bien, ¿no? Un chico muy educado. Sí. ¿Y qué te pareció su coreano? ¿Su coreano? Habla muy bien, pero su acento es un poco extranjero. Ah, ok. Tiene un acento extranjero como R, R. Porque él es de Estados Unidos, entonces dice American. Pero él dice que eres americano, ¿no? Sí, él es de americano. No coreano. Él dice que soy americano, soy extranjero como esto. Sí, sí. Solo tiene la cara de chino, pero no es chino. Si es magenta. No coreano, cara de coreano. Pues sí, coreano es chino. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estoy hungry. Ay, ya le trajeron a Diana sus tres camarones. Pero están muy grandes, mi gusto está súper bien. Pongo tu mano para que veamos la talla. La talla, eh. De tamaño de mi mano midget. Ahora mételo todo a la boca. Nosotros pedimos esto. Sí. Se llama Orkun Mandukku. Es para Gisela. Y kimchi Kalkoku. Para yo. Para yo, para Hyo. Para mí. Para mí, sí. Ella está en la cocina. ¿Cómo te parece cocineros? Cocinero Aria. ¿Él? Sí. ¿Te gusta? Es como una K-pop, ¿no? Cantante. ¿Quién? Ah, al derecho. Ya llegó mi comida. Esa es la de Hyo. Sí. Se llama kimchi Kalkoku. Que es obviamente Kalkoku con kimchi. Y el mío, que es spicy dumpling soup. Y tiene todo esto. Tres chiles. Eso quiere decir que es muy picante. ¿Quieres probarlo? Sí. El mío está ahumando, pero mira, no parece... Camarón. Solo al final donde está la cola del... Solo tiene la cola de camarón. Pues vamos a comer. Provecho. 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 Ya terminamos de comer. Está muy picoso. Vámonos. 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 Estoy muy llena. Aquí hay 3 churros, se me antoja un churro con helado. Muy llena. Vamos a ir ahorita a buscar unos de los oscuros porque ya perdí los míos y necesito... Yo perdí toda la habilidad para hablar. Solo tengo un par, no, un par de pares. ¿Tienes efectivo? Yo lo sé. ¿Qué es? Ana, ¿tienes cash? Surprise Noribang, vamos. Surprise, surprise, estoy muy llena, vaya, vaya. Vaya, vaya, yo también, creo que voy a disfrutar. Yo también. Crucemos. Y ni siquiera me comí la sopa porque picaba mucho. Tiene amicísimo. Sí, es como... muy llenador, pues así es. Bye. Pedacitos de kimchi, voy súper tarde. Al trabajo. Voy al trabajo, gracias a los... Acabamos de llegar a la casa y pues ya nada, aquí vamos a terminar el vlog de hoy porque luego se quejan de que no nos despedimos, así que ya. Bye. Vamos a grabar este adiós para todos porque aparte la batería de la cámara ya se va. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós.